Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cantaré, cantaré a ti Señor Te daré, Lord, gloria y honor Cantaré, cantaré ¿Qué más puedo ver del misterio de tu amor? ¿Qué más puede haber con la fe de un niño? Yo creo en ti, mi Señor Busco tu voluntad Y por ella siempre andar Sé que en tu ejemplo en mi caminar Cantaré, cantaré, cantaré a ti Señor Te daré, Lord, gloria y honor Cantaré, cantaré, cantaré a ti Señor Te daré, Lord, gloria y honor Cantaré, 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 cantaré Cantaré a ti Señor Cantaré a ti Señor Cantaré a ti Señor Cantaré a ti Señor Cantaré a ti Señor